bueno hoy les voy a enseñar cómo se hace un perrito y este perrito se llama príncipe príncipe fue un animalito hijo de doña marina y sasa marina y sasa pues era como su mamá y fue un animalito que fue asesinado tristemente entonces por la intolerancia pues de muchas personas entonces pues justamente quiero aprovechar esto de enseñarles cómo se hace un animal como se hace un perro y de un reto que vamos a hacer pues aprovechando de la publicación del libro de plastilina entonces pues vamos a hacer el reto de que cada uno de ustedes haga su respectivo pero en mi caso pues yo quiero rendirle como ese homenaje yo no tengo perro pero pues quiero rendirle el homenaje a príncipe y pues a su dueña doña marina y sasa entonces miren en este caso pues o sea yo parto como el cuerpo este es el cuerpo así como sencillo y posteriormente voy a hacer como la trompa entonces normalmente pues agregamos aquí como un poco de de plastilina para la trompa entonces miren ahí pueden pueden verla entonces después de esto puedo o sea yo puedo como un príncipe era un animalito que tenía 12 pues era como dos colores blanco y negro entonces yo voy a hacer primero como la parte blanca y luego la negra como para no empuercarme mucho las manos entonces generalmente digamos aquí sería más o menos como la forma del cuerpo lo voy a hacer sentado para no tener que usar palillos si ustedes ven en el libro pues ahí si hay un perrito como con palillos y toda la cosa entonces aquí sería más o menos la forma de las de las de las de su respectiva pierna entonces cuando una hacia una pierna de un perrito hacia algo por este corte que es sea más o menos esta sería la forma y aquí posteriormente le sacamos como su rodilla entonces miren aquí estaría más o menos la forma entonces así sería y lo mismo en el otro lado entonces hacemos como la forma primero luego entonces doblamos que sería como más o menos la rodilla y la pierna como tal entonces miren ahí tenemos más o menos como la forma para para hacer o sea para que nos pare nuestro nuestro personaje listo después de esto voy a hacer las piernas delanteras entonces aquí están pues hago como dos tiras o sea aquí está la primera tira entonces miren aquí tengo más o menos hago el cálculo del tamaño sería algo así y doblo para que me queden como las patitas entonces miren ahí tengo como una de las patitas y aquí te saco una tirita para la otra entonces ahí tenemos como las dos patitas listo entonces miren ahí pueden ver más o menos como las dos patitas ahora entonces con un palillo puedo hacerle más o menos como la forma de los dedos miren aquí está eso entonces aquí están así serían los dedos y pero aprovecho que tengo aquí el blanco para hacerle la cola entonces miren ahí tengo más o menos la cola entonces después de esto voy a hacer aquí como unas manchitas con color negro entonces pues príncipe tenía y como sus manchitas por todo el cuerpo entonces aquí le puedo hacer como unas manchitas es importante aquí de tratar pues de de que no nos quede muy muy sucia la plastilina entonces tenía como la cola también manchadita tenía manchitas también como por aquí por los pies entonces ahí le ponemos sus respectivas manchitas aquí entonces hay pues como muchos perritos tienen como unas manchitas en los ojos entonces ahí está como la forma de las manchitas listo ahora entonces vienen las orejas entonces miren ahí es como una tirita aplanada más o menos la forma tradicionalmente a esto pues entonces viene la otra la otra oreja la nariz de nuestro príncipe entonces con un palillo le puedo hacer de una vez como las dos fosas nasales luego entonces le voy a hacer la lengua entonces hago como una miren hago como una bolita le saco punta a la plano y esa es ahí nos queda la lengua le puedo hacer como una rayita ahí en la mitad ahora entonces el como la parte inferior o sea el maxilar inferior ahí está más o menos es igual aquí con los mismos palillos puedo hacerle como sus rayitas para la en la trompita y donde quiera realmente voy a hacerle más o menos eso luego entonces vienen los ojos entonces dos bolitas una bolita, otra bolita con color café le hago sus ojos sus pupilas entonces puedo hacerle dos pupilas listo y ahora entonces dentro de las pupilas aquí con color negro le hago como otras bolitas pequeñitas listo y unos brillitos muy pequeñitos entonces voy a hacer un brillito y otro brillito luego entonces si quieren si no quieren puede hacerle como unas tiritas para las cejas y así más o menos nos queda ya igual les usa de acuerdo al estilo de perrito que ustedes tengan pues pueden hacerle con los palillos o con alfileres o con lo que quieran le pueden hacer una textura entonces ahí como para que les quede pues mucho más pues sí o sea como los pelitos y cosas así esa es una forma de hacerlo entonces en esto como les he contado el reto es pues hacer a su perrito o sea esta es una forma de hacerlo pues muy sencilla igual pues ahí ya simplemente es cambiar color y hacerle las orejas más paradas o sea más pequeñas como quieran en la página se lo explico con plastilina pues tengo muchos ejemplos de perritos y de animalitos por muchos homenajes que hemos hecho justamente le hicimos un homenaje a otro perrito que se llamaba príncipe también que lo salvó un soldado un policía en Salgar entonces chévere que le echen una miradita y así entonces pues es como se realizan este tipo de personajes entonces ya saben el reto entonces o sea cuando hagan su personaje pueden usar el hashtag de reto plastilina entonces ese se usa justamente pues para para que ustedes publiquen entonces lo pueden hacer en Facebook o lo pueden hacer en Twitter también ¡Gracias!